¡Piepista! Falta igual. Sí. La busca de Leguizamón. Queda corto la roba Leguizamón. Está el tercero Leguizamón. ¡Gol! De San Lorenzo. ¡Gol! Del Cuervo en 24. Del segundo tiempo Leguizamón que presionó. Y de zurda la tocó por abajo. ¡Derriba! ¡Oh, señoras y señores! Leguizamón firma el autógrafo. Y aclara que San Lorenzo le gana 3 a 0 a Patronato. Bueno, acá está la figura del partido. El número 9 de San Lorenzo Leguizamón. Fue de Guapo. De Pillo a buscarla. 1, 2, 3. Contra él. Y gana el 4 con el arquero.